En conferencia de prensa, Eleazar Pérez Sánchez, candidato del PRI a la presidencia de Atlixco, denunció la entrega de fertilizante por parte del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y con apoyo del Ayuntamiento de Atlixco. Esto a pesar de estar en veda electoral. Por lo anterior, el abanderado del tricolor dijo que interpondrá una denuncia ante la FEPADE. Mira, efectivamente el día de hoy acabamos de entrar a una rueda de prensa donde invitamos a todos los medios de comunicación. Por el motivo de que hoy el gobierno del estado, en conjunto con el ayuntamiento, estuvieron haciendo entrega de fertilizante. La verdad es que bien por los productores, que bien por los que se dedican a la siembra del campo, pero qué mal por parte de la autoridad, que en este caso es el gobierno del estado y el gobierno municipal, de que a sabiendas de que estamos en veda electoral y están haciendo estas entregas que se tipifican de acuerdo a la ley electoral, pues en un delito electoral. ¿Por qué? Porque existe esta veda y que además no deben de repartirse en este momento programas ni hacerse publicidad a las diferentes dependencias. Y hoy vimos exclusivamente a la Secretaría de Desarrollo Rural que estuvo haciendo la entrega en conjunto con el ayuntamiento porque ahí estaba este personaje de apellido Espinosa y Jorge Gutiérrez en donde estuvieron haciendo reparto de fertilizante. Entonces, eso es un delito muy grave y que desde luego vamos a hacer la denuncia correspondiente ante la FEPADE. También esto ya se lo comuniqué al candidato a gobernador Lalo Rivera. ¿Por qué? Porque él también tiene que actuar bajo la denuncia debido a que, bueno, pues está de alguna u otra forma induciendo y tratando de jalar el voto hacia sus candidatos. Y en este caso, pues quieren beneficiar a Ariadna Yala Camarillo, a Ana Laura, a Altamirano, que va como candidata a diputada local y también quieren beneficiar a su candidato a diputado federal que a propósito no es ni de aquí de Atlixco, es de Tijuana y que, bueno, pues como sienten que ya la gente no les tiene simpatía, están haciendo este tipo de actividades para comprar conciencias y esto está totalmente penado por la ley electoral. Agregó que se reunirá con sus abogados para hacer la denuncia correspondiente para que llegue a la FEPADE e invitó a los ciudadanos de Atlixco de tomar todo lo que les ofrecen, pero no votar por esos candidatos que ya estuvieron en el poder. Bueno, en este caso vamos a iniciar con el procedimiento el día de hoy. Más tarde me reuniré con mi grupo de abogados para presentar esta denuncia ante la FEPADE y una vez que tengamos esa denuncia realizada con el sello de acuse, nuevamente se les hará de conocimiento a todos los medios de comunicación. Pero sobre todo aquí hacerle un llamado a los ciudadanos, tomen todo lo que les dan, pero ya no voten por Ariad Nayala, ya no voten por los candidatos de Morena, tomen todo lo que les dan y aquí en Atlixco voten por Eleazar Pérez Sánchez y en el Estado voten por Lalo Rivera, que de alguna u otra forma somos gente que tenemos experiencia, pero que además la gente nos está recibiendo bien, la gente nos está abriendo las puertas de su casa y algo muy importante, la publicidad está siendo totalmente aceptada, tan es así que a veces tenemos que parar, hacer un alto para volver nuevamente a solicitar más publicidad. Entonces, les agradecemos de antemano a todos los ciudadanos de Atlixco por la atención que nos han estado dando, por los recibimientos que nos están brindando y que sobre todo nosotros vamos a ganar porque Eleazar Pérez Sánchez trae proyecto, Lalo Rivera trae proyecto, nosotros no somos improvisados, nosotros no queremos ni vamos a engañar a la gente. Por otra parte, explicó su propuesta para el campo, donde implementará la tecnología para modernizar los campos atlixquenses y brindar servicios de maquinaria agrícola, donde los productores solo pagarían el combustible. Efectivamente, mira, es algo importantísimo. Lo que el gobierno no hace, Eleazar Pérez Sánchez ya lo propuso. ¿Qué vamos a hacer para beneficio de los agricultores de aquí, del Valle de Atlixco? Vamos a poner módulos de maquinaria agrícola, donde ellos van a poder solicitar que ya sea que les vaya a barbechar, les vaya a rastrear, les vaya a surcar los tractores y ellos solamente, los productores, van a pagar el diésel. Y cuando se trata de hacer fumigaciones, vamos a hacer el uso de la tecnología, en este caso los drones, vamos a hacer fumigaciones para todos los productores, para toda la gente que se dedica a trabajar el campo, les vamos a hacer las fumigaciones totalmente gratuitas. Ahí no tienen que pagar ni un solo peso. Y eso se llama realmente traer un apoyo de beneficio al campo y no solamente estar entregando paquetitos de herramientas, paquetes de fertilizantes, que sí contribuyen en algo, pero no le vienen a solucionar los problemas, sobre todo a mostrarles a la gente que se dedica al campo las nuevas tecnologías que están disponibles y que muchos nos pueden ayudar para abaratar costos. Y esa propuesta la está implementando Eleazar Pérez Sánchez. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.